Háblame de mí, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y me aguanta Yo te quiero comer, yo no dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la tiene espumosa Yo la juego y se la veo jugosa Rosa, yo la recate y tengo la esposa Marihuana, la flor, ella no tiene rosa Si no se enoja en la cabina, en la carroza Te veo hermosa, muy medio convente Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Que viento, es mi mirada, no miento, ya me asiste caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas en mi mente Ahora que no me atreví, ser tú conmigo, no perderte Se dice por ahí, es lo que nos mata, te hace más fuerte Tu vuelvo a nacer, te volvería a quedarte Tu curiosidad, me mata y me agarra No te quiero tomar, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que pueda por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero matarme, pero contigo me atrevo En ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas, me están de loco No veo que son, tú me desenfocó Dicen que te loco, lo de nosotros No saben lo que pasa cuando te tocó Y quiero repetir, que si me da mi cara no me pica sentir Contigo no pasé, cabrón, no te voy a mentir La curiosidad, me mata y me agarra No te quiero tomar, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Ya igual, ya igual Baita, 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 cero Ya es el, ya es el, venlo